Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. LONICER, ¿Qué es y para qué sirve? Es un analgésico utilizado para tratar dolores agudos y crónicos de diferentes intensidades y orígenes, sin deprimir el sistema nervioso central. Su ingrediente activo es el clonicinato de lisina, un medicamento conocido por su eficacia y rapidez en el alivio del dolor. LONICER está indicado para el tratamiento de dolores tras extracciones dentales y periodontitis, lesiones como lusaciones, esguinces y fracturas, dolor muscular, mialgia, lumbalgia y artritis, dolores asociados a hemorroides, fisuras, cirugías proctológicas y cálculos biliares, gota, dolor de cabeza, oído, sinusitis, herpes zóster, neuralgias y dolor reumático, dolores relacionados con cirugías ginecológicas, ortopédicas, urológicas y generales, dolor menstrual, disminorrea, dolor en los senos, mastalgia, dolor posparto y prostatitis. Mecanismo de acción. El clonicinato de lisina pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Actúa bloqueando la producción de sustancias que causan inflamación y dolor, lo que alivia el malestar en diversas condiciones. Este medicamento se absorbe rápidamente cuando se toma por vía oral y comienza a aliviar el dolor en aproximadamente 30 minutos. Contraindicaciones y advertencias. El uso del ONICER está contraindicado en los siguientes casos. Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con exceso de hormona tiroidea, pacientes con glaucoma, obstrucción de las vías urinarias o problemas de insuficiencia cardíaca, personas con úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal, hipersensibilidad conocida al clonicinato de lisina o a cualquiera de sus componentes. Advertencias importantes. Los pacientes con obstrucción intestinal o arritmias cardíacas deben tener precaución al tomar este medicamento. No se debe consumir alcohol mientras se usa el ONICER, ya que puede potenciar los efectos depresores del alcohol sobre el sistema nervioso. Es importante tomar el medicamento con abundante líquido, ya que se excreta por los riñones. Efectos secundarios. El ONICER puede causar algunos efectos secundarios, aunque no todas las personas los experimentan. Los efectos apersos más comunes incluyen náuseas y vómitos, mareos y sonnolencia. Estos síntomas suelen ser leves y desaparecen al suspender el tratamiento. Si los síntomas empeoran o persisten, es recomendable consultar a un médico. LONICER y alcohol. El consumo de alcohol en grandes cantidades junto con clonicinato de lisina puede aumentar el riesgo de efectos depresores en el sistema nervioso. Aunque no existen recomendaciones estrictas sobre el uso de alcohol con dosis habituales de LONICER, es mejor evitar mezclar ambos. LONICER. LONICER. LONICER.